Bienvenido a un nuevo mensaje en la voz del pastor Juan Esteban Pulido Cualquier madre puede decirte que la espera para dar a luz es una experiencia que forma paciencia pero compadece a la pobre madre elefante ya que toma alrededor de 22 meses para que un bebé elefante se geste hasta llegar al momento de su nacimiento el tiburón conocido como el pez lija tiene un periodo de gestación de 22 a 24 meses y altitudes superiores a los 1500 metros la salamandra alpina resiste un periodo de gestación de hasta 38 meses Abraham podría verse identificado con estos ejemplos de la naturaleza en su ancianidad el señor le había prometido haré de ti una nación grande pero a medida que los años pasaban Abraham se cuestionaba cómo será posible el cumplimiento de la promesa sin siquiera la piedra de cimiento básica de un hijo así que Dios lo tranquilizó el señor le dijo uno que saldrá de tus entrañas él será tu heredero a pesar de lo avanzado de su edad Abraham creyó a Dios y fue llamado justo pero esperó 25 años desde el momento de la promesa inicial hasta el nacimiento de Isaac parte de la confianza en Dios se basa en esperar el cumplimiento de sus promesas sin importar cuán larga sea la demora debemos esperarlo tal y como nos lo recuerda el autor de Hebreos mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que lo prometió Hebreos capítulo 10 versículo 23 así que recuerda para este día Dios siempre realiza lo que promete he querido compartir un tema contigo hoy llamado la espera bendiciones te invito a compartir este y otros mensajes con toda la lista de difusión de amigos que tienes o usa también las redes sociales y juntos lleguemos a otros con un mensaje de bendición feliz día para más recursos visita nuestra website www.elcamino.co en instagram como arroba ic.elcamino y arroba pastorpulido ¡Suscríbete al canal!